¡Agua! 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 ¿Tú vamos a llamar a papá? ¡Muy bien! ¡Ven caminando! ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá para que las tías te vean! ¡Ven! ¡Ven caminando! ¡Ven, ven! ¡No, para allá no! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ven! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mira que las tías te están viendo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, ya me veía! ¡Ven, voy a agarrar la cámara! ¡Ven, ven! ¡Caminando! 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 ¿Eh?! ¡Eh! 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 ¡E, E, E! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Ese es un animalito! ¡E, E, 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 E! ¡Tiene cabeza y tiene cola la vaca Lola! Prende la luz, prende la luz. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Apaga, apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Eso! ¡Muy bien! A ella le encanta encender y apagar las luces. ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ven, mami! ¡Ven! ¡Corre, corre, mami! ¡Corre, mami! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Corre, mami! ¡Corre! ¡Ven, mami! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mami! ¡Ven, mami! ¡Ven! ¡Eso! ¡Apaga! ¡Muy bien, mami! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo siempre le pongo un colchoncito. ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Eso! ¡Muy bien! Yo siempre le pongo un colchoncito aquí abajo. Siempre por si acaso. Pero yo nunca la dejo en la cama. Nunca, nunca, jamás. Pero nunca la dejo en la cama. Pero hay que enseñar a los bebés. Mónica, desde los 4, 5, 6 meses ya era un peligro estar acá en la cama. Dejarla en la cama. Entonces decidí enseñarla a bajarse. Yo mostrar también lo que aprendió a los 9 meses. A hacer arepita. Ella no aprendió antes. Yo trataba, trataba, pero no. No lo aprendió. Entonces ella aprendió a dar arepita a los 9 meses. Vamos a hacer arepita. Arepita o aplauso. Arepita de manteca para mamá. ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Arepita de manteca para mamá. Que da la tela. Arepita. ¡Aplausos! ¡Muy bien! Les voy a enseñar esto de causa y efecto. ¡Dame! ¡Gracias! Ella aprendió a darme las cosas Toma Gracias Eso Qué linda te ves chupando chupón Mira, qué linda La uso, muy bien Chao Chao Aprendió también a decir chao A su papá, todas las mañanas le encanta Decirle chao a su papá, todas las mañanas Chao Chao Chicas, también estaba intentando Enseñarle a decir las vocales A E I O U U Aplausos Eso Escucharon, ahí se le escucha más o menos Pero empecé hace Tres días aproximadamente Está llamando a su papá 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 Porque él a veces está allí atrás Y llama a su papá Lo ve por ahí Papá 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 Ella sabe dónde está la tetica ¿Dónde está la tetica? ¿Dónde está la tetica? Ella busca, me levanta la camisa Me busca En el brasier Ella me busca Y les muestro estos trucos Que mi bebé ha enseñado A caminar A bajarse de la cama Y todo este tipo de cositas Porque esto me hace totalmente feliz La verdad que qué padre no se pone tan feliz Cuando ve a sus hijos progresar Hola ¿Quién llegó? Eso Muy bien Con su papi ¿Chocala con papá? ¿Chocala con papá? ¿Chocala con papá? ¡Chocala! ¡Muy bien! Miren eso Puse esto acá Porque ese mueble está horrible Pero ya se montan los muebles Siempre Y eso es un peligro Entonces Se monta para agarrar todo lo que está aquí Miren eso Con nueve meses Ella aprendió a hacer eso A montarse Ella que está súper pendiente Súper pendiente Porque si no Ahora me llama Eso Hola Mira Hijo Hija Aló A papá Llama a papá Aló a papá Mira Llama a papá Aló Mira Llama a papá Aló Aló Que las tías vean Aló Así como se monta en este mueble También se monta en el otro En el negro que está allá Es un peligro Entonces cuando estamos aquí Siempre hay que estar pendiente Porque se monta en el mueble A veces queda A veces queda Espalda para acá Y puede caerse Entonces si no estamos pendientes Puede ocurrir un accidente Pero grave Aló Está llamando a su papá Aló Ya ves otro día Y dije Oh Falto Mostrarles Que mi bebita Se monta en los muebles Ah Tan pequeñita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!